Hola, ¿qué tal? Soy Antón Castromil en un nuevo vídeo para la plataforma de contenidos politicaymedios.net. En esta ocasión vamos a hablar de John Thaler, en este libro traducido y publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas, La naturaleza y los orígenes de la opinión pública. En este libro, John Thaler establece su visión de lo que es la opinión pública y, sobre todo, de la potencialidad que tienen las encuestas para medir las opiniones. Este vídeo es un vídeo introductorio de una serie de tres artículos publicados en politicaymedios.net. Si accedéis a este vídeo a través de YouTube, os pongo los enlaces a los artículos en los comentarios y si accedéis a través de la web, pues bueno, tenéis justo debajo de este vídeo los tres artículos. Bueno, de estos tres artículos, los dos primeros, la formación de la opinión pública y el ideazgo de las élites, nos introducen en lo que es la visión de John Thaler sobre la opinión pública. John Thaler pertenece a la escuela elitista del estudio de la opinión pública, un poco en la línea de autores también presentes en politicaymedios.net, en la unidad docente de comunicación, como Werther Lippmann y algunos otros, pues como Schumpeter o algunos otros. Bueno, pues en esta línea se sitúa, para que situéis un poquito a John Thaler. Para Thaler, la opinión pública es una cuestión de élites. Las élites guían en la producción de la opinión pública a los ciudadanos. Bueno, en estos dos primeros artículos, pues podéis ver en detalle cuál es la visión de Thaler, un poco en esta línea del elitismo democrático. Pero quizá el más interesante es el tercero de los artículos que aparecen debajo de este vídeo, tanto en los comentarios en YouTube como aquí en politicaymedios.net. El tercero de los artículos, porque es una parte que tratamos menos en el blog, que tiene que ver con cuestiones metodológicas, tiene que ver con la capacidad que tienen las encuestas de medir la opinión pública. Para Thaler, y es una posición que a mí me resulta bastante novedosa, bastante chocante, para Thaler los ciudadanos no tienen una opinión para cada tema de debate. De manera que las encuestas no son una herramienta para descubrir las opiniones que los ciudadanos tienen sobre los temas de debate, sino que las opiniones es algo que se va construyendo en el propio ejercicio de encuestar a ese ciudadano. Los ciudadanos tenemos, todos nosotros tenemos una serie de ideas en la mente y vamos recurriendo a ellas dependiendo del estímulo que recibimos. Son ideas que están en la coronilla de la mente y las más fácilmente accesibles en la mente son las que utilizamos para ir contestando a la encuesta. Bueno, tenéis todos los detalles de esta visión tan interesante de la potencialidad para medir la opinión pública de las encuestas en el tercero, insisto, de los artículos, opiniones y encuestas en este conjunto de artículos sobre John Thaler. Y nada más, como siempre os digo, salud y ciencia.